Mi ropa en las iglesias que te creas y no ves tu bella Tu boca, tu boca Se me interna la razón y de mi vida queda ya muy poca Tu psicófico si sale entre mi piel y ansioso quiere verte Y esa vez que no conozco conseja que dijo La voz viene a la caja y dice que no volverá Porque no tiene tiempo que se caminando Que se ame se juntan por raro a la vez que yo Que no volverá La voz viene a la caja y dice que no venga